En la película famosa de Disney vimos a Pocahontas cantar sobre los colores del viento y aprendimos que todos podemos llevarnos bien a pesar de nuestras diferencias culturales. Y aunque la intención detrás de la película puede que haya sido buena, la verdad es que está lejos de ser históricamente precisa. La historia real es mucho más oscura y para algunos de ustedes puede que este video arruine algunos de sus recuerdos de la infancia. Esta es la verdadera historia de Pocahontas. Lo primero que deben saber sobre Pocahontas es que ese no era su nombre de nacimiento. Los nativos americanos tienen la curiosa tradición de darle a los bebés un cierto nombre al nacer, pero a medida que la persona crece y que la familia aprende más acerca de su personalidad, este nombre cambia. El nombre de nacimiento de Pocahontas era Amonute, pero al crecer se convirtió en una joven hermosa, por lo que su padre le dio un nuevo nombre, Matoaca, que significa la flor entre dos corrientes. Matoaca era parte de la tribu Poguatán de Virginia del Este. La tribu contaba con una población de poco más de 25.000 personas y se encontraba dividida en aproximadamente 30 tribus más pequeñas. Estas tribus, a su vez, eran gobernadas por respetados líderes de la aldea. El padre de Pocahontas, Wahun Senakau, era el jefe principal de la tribu, conocido como el honorable jefe Poguatán, y se encontraba por encima de todos los demás líderes tribales. Entre los Poguatán se tenía la tradición de enviar una joven de cada tribu al jefe principal para convertirlas en sus esposas. Las mujeres alcanzaban la mayoría de edad a los 14 años y era común ver que poco tiempo después ya tenían un esposo. Por eso, puede que las jóvenes estuviesen cerca de esta edad al momento de ser elegidas para el jefe de la tribu. Luego, una vez que la joven daba luz a su bebé y lo amamantaba por primera vez, entonces podía dejarlo a cargo del jefe para que éste lo criara. Y así la chica volvía a su pueblo natal para casarse y entonces formar su propia familia. Y sí, puede que en nuestro mundo postmoderno esto suene como una genuina historia de terror. Sin embargo, para las jóvenes de la tribu Poguatán, esto más bien era considerado un gran honor. No cualquier joven era elegida para darle hijos al jefe Poguatán, sino solo las más hermosas e inteligentes. Esto lo hacían para que los descendientes del jefe tuviesen las mejores características de todas las tribus. También los hijos del jefe recibían un entrenamiento especial. Y por lo general, crecían para convertirse en la próxima generación de líderes en su comunidad. Había entre las doncellas una joven esposa que ocupaba un lugar especial en el corazón del jefe Wajun Senakau. Y él la nombró Pocahontas, que significaba la alegre. Pocahontas era la madre en cuestión de nuestra protagonista, Amonute. Mientras criaba a su hija Amonute, el jefe notó que la personalidad de la niña era casi igual a la de su madre. Así que comenzó a llamarla también Pocahontas, por el gran parecido que tenían. A pesar de que no hay registro histórico de lo que le sucedió a la madre, la mayoría de los historiadores creen que probablemente debía haber muerto durante un parto. De niña, Matoaca se la pasaba corriendo por el bosque, trepando en los árboles y haciendo volteretas. Siempre reía y sonreía y estaba lista y dispuesta a jugar con su docena de medios hermanos. Realmente el nombre de su madre le quedaba muy bien. Así que a los 14 años, cuando pasó por su ceremonia de mayoría de edad, ella misma decidió cambiar su nombre oficialmente a Pocahontas. A principios del año 1600, grupos exploradores británicos reunieron comida y suplementos en sus barcos para emprender un viaje hacia el Nuevo Mundo. Una vez que llegaron, fundaron la Jamestown Colony, en lo que hoy conocemos como Virginia, en 1607. Uno de estos exploradores era un hombre llamado John Smith, que fue designado como presidente de Virginia y almirante de Nueva Inglaterra. Smith publicó además un libro que presumía sobre todas sus aventuras, pero hoy día muchos historiadores reconocen que este libro, que es muy famoso, la verdad es que está lleno de ficción. En su libro, John Smith narra que poco después de haber llegado a Virginia, fue capturado por un hombre llamado Opechanan Canou, quien lo amarró y lo llevó en una suerte de procesión por todas las 30 aldeas. Luego fue llevado ante el jefe Wajun Senakau, quien había ordenado ejecutarlo. Supuestamente, John aceptó su destino con dignidad, pero justo cuando su cabeza estaba a punto de ser estrellada contra una roca, una hermosa niña llamada Pocahontas acudió en su rescate, rogándole piedad a su padre. Según él, ella dijo que si su padre mataba a John Smith, entonces ella también debía morir. Luego de esto, John continuó narrando sobre su nueva amistad con esta hermosa mujer. Y bueno, ya la historia se parece un poco más a la película de Disney, ¿correcto? Bueno, en realidad la mayoría de los historiadores están de acuerdo con que esto es completamente falso, y por muchas razones. En primer lugar, Pocahontas solo tenía 9 o 10 años en ese momento, y John Smith tenía 27. A los niños nunca se les permitía estar cerca de algo tan crudo como un juicio o una ejecución. Además, según la historia de Smith, los nativos americanos son descritos como unos salvajes dispuestos a matar a cualquiera sin ninguna razón aparente. La verdadera historia es que en 1608 los colonos de Jamestown se estaban muriendo de hambre porque se habían quedado sin alimentos. Y en lugar de tratar de negociar un intercambio justo con los Pocahontas, John Smith ordenó a sus hombres que atacaran a las aldeas tribales y que robaran todo lo que pudieran. Y no conforme con eso, prendieron fuego a cada aldea y le exigieron a los habitantes que cedieran a sus demandas. Sin embargo, los débiles y hambrientos colonos no fueron rival para la tribu, por lo que muchos de los británicos fueron asesinados y algunos hechos prisioneros. Como John Smith era su líder, la sentencia estaba clara. John, sin embargo, le rogó al jefe que le perdonaran la vida. Fue entonces que el jefe Pauwatán decidió tener algo de piedad de John Smith, sin que Pocahontas se involucrara en lo más absoluto. Más tarde fue que John Smith vería a la hermosa niña jugando con sus amigos, y además se enteraría de que Pocahontas era la hija favorita del jefe, cosa que tuvo muy en cuenta para cuando fuese necesario. Cuando Pocahontas tenía ya 14 o 15 años, se casó con un joven llamado Cocón, hermano de uno de los líderes de la aldea Yapasa. Pocahontas más tarde se mudó para comenzar con su esposo una nueva vida. Aquella aldea se encontraba mucho más cerca de Jamestown que de donde ella había crecido. La noticia de que esta nueva princesa se había mudado a la aldea Yapasa se extendió rápidamente, tan así que incluso los colonos supieron de la llegada de Pocahontas, y entre estos John Smith, quien recordaba muy bien que ella era la favorita del jefe Pauwatán. En verano, cuando hacía demasiado calor, los nativos americanos caminaban por las afueras totalmente desnudos. En teoría no había nada sexual o sugerente con esto, simplemente estaban buscando sentirse más frescos en medio de este sofocante calor. Pero para los colonos ingleses de Jamestown, ver esto era, la verdad, impactante. Y si además consideramos que muchos de ellos veían a los nativos como menos que humanos, y que además no habían estado con una mujer en mucho tiempo, ya pueden imaginarse el tipo de reacciones que esto generó. En poco tiempo sacaron de sus casas a mujeres y niños y los violaron. En la cultura Pauwatán, si un hombre cometía un abuso sexual, el violador era inmediatamente condenado a muerte. Bastaba con que se supiese que era alguien que era violador o asesino para desaparecerlo del mapa por completo. No había tal cosa como rehabilitación, ni tampoco algún daño en el ADN del culpable que tuviesen que considerar. Esto hacía del crimen algo extremadamente raro. En Inglaterra, por su parte, las normas contra este tipo de abusos sexuales no eran tan severas. Y en ocasiones se acusaban a las mujeres de mentirosas, a menos que hubiese algún testigo en el lugar, lo cual por supuesto era muy difícil. Incluso si el hombre era atrapado en el acto, los castigos estaban lejos de ser una sentencia de muerte. Por eso, la gente Pauwatán interpretó a las violaciones como un acto de guerra. Y el jefe Pauwatán se preparó para atacar Jamestown. Fue así como comenzó la Primera Guerra Anglo-Pauwatán. Mientras tanto, cuando Pocahontas yacía débil con un embarazo avanzado a sus 16 años, los británicos se encontraban ideando un plan para secuestrarla y luego usarla como herramienta para evitar que el jefe Pauwatán destruyera por completo la colonia. Llegado el momento, Pocahontas dio a luz a su primer bebé, que quedó al cuidado de las mujeres tribales lejos de su esposo Cocón. Poco después de haber entregado a su hijo, un británico llamado el Capitán Samuel Argal se escabulló en la tienda de Pocahontas a mitad de la noche y la secuestró. Pocahontas estaba físicamente débil y recuperándose del parto, así que no tuvo ninguna oportunidad para defenderse. En su libro, John Smith describe cómo llevaban a Pocahontas a la gran embarcación inglesa. Como nunca antes había visto toda esa tecnología, estaba aterrada y gritando mientras sus secuestradores la obligaban a entrar. Y la encerraron en una celda que había en el fondo del bote del Capitán Argal. Según la versión de John Smith, los culpables de todo fueron nada más y nada menos que los nativos. John escribió que los Pauwatán habían robado sus armas y suministros en Jamestown, y que por esa razón habían decidido utilizar a Pocahontas como una ficha para negociar un acuerdo de paz. A pesar de que escribió haber estado angustiado, nunca más entró en detalles sobre este acontecimiento. Según la tradición oral de los nativos americanos, el esposo de Pocahontas, Cocón, escuchó la noticia de que la habían secuestrado y sin pensarlo, al día siguiente se fue galopando hacia Jamestown, matando con flechas a todos los hombres que se encontraran en su camino. Finalmente logró llegar hasta el barco el Capitán Argal, pero fue abatido a tiros antes de poder salvarla. John Smith escribió que habían retenido a Pocahontas mientras esperaban el pago del jefe Pauwatán, y sobre esto escribió lo siguiente, recibimos parte del pago y le dimos a su padre esta respuesta, que su hija debía ser bien aprovechada. No podíamos creer que hayan perdido o robado el resto de nuestras armas, y que por lo tanto, hasta que las enviaran de vuelta, nos quedaríamos con su hija. Entonces, básicamente se secuestraba a un adolescente, se chantajeaba a su padre, y por alguna extraña razón los ingleses consideraron que esto era totalmente válido y aceptable, cuando lo leyeron en su libro. Por supuesto que las armas nunca llegaron, porque en primer lugar jamás habían sido robadas. Pocahontas finalmente cayó en un estado de depresión. Sabemos por la tradición oral de los nativos americanos, que había dejado de comer porque extrañaba mucho a su familia, y como los colonos necesitaban mantenerla viva para usarla, entonces dejaron que su hermana la visitara cada cierto tiempo. Cuando a las dos jóvenes se les permitió hablar, Pocahontas le dijo que la tripulación del barco la estaba violando con regularidad. Pocahontas rogaba que la dejaran ir a casa, pero los ingleses se negaban a dejarla ir, a menos que su padre prometiera darles armas y suministros y firmar un tratado de paz. Pero el jefe, Wahun Senakau, no planificaba detener la guerra, ni firmar ningún acuerdo de paz hasta recuperar a su hija. Los registros muestran que la Primera Guerra Anglo-Poguatán duró de 1610 a 1614. El problema es que cuando intentamos reconstruir la historia, la secuencia de los hechos se vuelve un poco borrosa. Según John Smith, Pocahontas estuvo en el barco solo por tres meses. Pero hay quienes piensan que lo más seguro es que haya sido prisionera en aquel barco durante al menos un año o más. Algunos registros afirman que fue secuestrada aproximadamente a principios de la guerra por 1610, mientras que otros dicen que sucedió en 1613. Esta sería otra razón por la que muchos libros de historia no concuerdan sobre la edad y la fecha de nacimiento de Pocahontas. Hay demasiadas historias contradictorias sobre estos eventos. Lo que sí sabemos con certeza es que mientras fue prisionera, Pocahontas quedó embarazada de uno de los ingleses que la violó. Ahora que había un niño en camino, era imposible ocultar que había sido violada. Tal parece que ahora sí que no habría esperanza para negociar un tratado de paz. Necesitaban idear un plan para encubrir aquellos crímenes que cometieron contra ella. Aquí es donde John Rolfe entra en escena. Se dice que Rolfe era el primero en llevar el cultivo de tabaco a la colonia de Jamestown. Este logró construir un negocio sostenible con los colonos que generaban ganancias cultivando tabaco y enviándolo a Inglaterra. Teniendo todo el terreno del nuevo mundo, el negocio del tabaco se volvió muy rentable y súper famoso. Entonces, si al final de la historia no le coges algo de desprecio a este tipo, por lo menos puedes culparlo por traer el vicio del cigarrillo, además del cáncer de pulmón, al mundo occidental. A los 40 años, Rolfe estaba viudo y era amigo de todos los hombres que mantenían prisionera a Pocahontas y puede que incluso haya sido uno de los violadores. John Rolfe pensó entonces en tomar un miembro de la tripulación para que se casara con ella. Sin embargo, había un pequeño problema. Una persona inglesa no podía casarse con un nativo americano porque se consideraban como salvajes. Así que en 1614, Pocahontas se vio obligada a pasar por un bautismo cristiano. Pues a través de este ritual, ella empezaba a ser considerada como una humana civilizada. Fue bautizada en la iglesia anglicana y se le dio un nuevo nombre en inglés, Rebeca. Y lo que pasó después fue que, luego de su bautismo, Pocahontas fue obligada a casarse con John Rolfe. Ahora que Rolfe y Pocahontas se habían casado, finiquitaron el trato. Los colonos afirmaron que los dos se habían enamorado y cuando el jefe Wajon Senakao supo que su hija se encontraba a salvo y aparentemente feliz, el tratado de paz finalmente se negoció. Esto se conoció como la paz de Pocahontas. Pues desde ese día en adelante, los colonos de Jamstown y la tribu Powatán finalmente dejaron las armas. Al menos por unos pocos años. A pesar de que su padre había aceptado el tratado de paz, con la esperanza de recuperarla, nunca más se le permitió volver a ver a su familia. Una vez casada con John Rolfe, Pocahontas se vio forzada a iniciar una nueva vida en Inglaterra. Los tatuajes por todo el cuerpo eran tradición entre los Powatán e incluso las mujeres llevaban tatuajes en la cara. Por eso algunos creen que posiblemente Pocahontas también tenía unos cuantos en su cuerpo. Pero como para entonces las mujeres en Inglaterra se cubrían bastante, probablemente debió haber sido mucho más fácil para Pocahontas ocultar la tinta en cualquier parte de su cuerpo. Para los ingleses, esta era una maravillosa y hermosa historia de amor. Dos personas de culturas muy diferentes enamoradas en el nuevo mundo donde cualquier cosa podía suceder. Sin embargo, no todo el mundo se comió este cuento. Durante una entrevista, alguien le preguntó a John Rolfe si realmente la amaba. Normalmente, si alguien te pide que demuestres cuánto amas a tu pareja, lo más probable es que empieces a hablar sobre todas sus maravillosas cualidades. Pero lo que John Rolfe respondió con mucha crudeza era que si en realidad él estaba intentando aprovecharse de un adolescente, simplemente habría elegido una chica blanca que fuese más agradable a la vista. A pesar de todos los problemas que implicaba el hecho de que un hombre de cuarenta y tantos se casara con una joven de 17 años, toda esta narrativa de que Pocahontas había elegido un esposo británico y que se había convertido en cristiana también fue una señal para los ingleses de que tal vez estos nativos no eran tan salvajes. Su historia se hizo tan popular que algunos empezaron a ser souvenirs de su unión y pintaban y vendían retratos de Pocahontas junto con John Rolfe. Estas historias se hicieron tan populares en la cultura inglesa que su romance ficticio se publicó en los periódicos de todas partes e incluso inspiraron la película de Disney Pocahontas 2. John Rolfe por supuesto que aseguró ser el padre del niño que estaba por nacer y cuando Pocahontas dio a luz un hijo lo llamaron Tomás Rolfe. También fue bautizado como cristiano y legalmente hablando John Rolfe había asumido toda la responsabilidad como padre firmando con su nombre tanto en el certificado de matrimonio como en el certificado de nacimiento de Tomás. John Rolfe llegó a disfrutar de la nueva fama y popularidad de Pocahontas puesto que le invitaban a muchas fiestas como una suerte de atracción exótica y su nombre ya resultaba familiar en muchos círculos. En los retratos se le encargaba que usara la ropa tradicional europea y tuvo que aprender a hablar inglés con fluidez. También le pedían que se maquillara como una de las mujeres inglesas y naturalmente que cumpliera completamente con los estándares de dicha sociedad. Ahora todos la conocían como Rebecca Rolfe en lugar de Pocahontas que era su nombre que había elegido. A pesar de que Pocahontas era una mujer joven que había sido abusada y llevada lejos de su casa ella logró manejar su nuevo rol con bastante gracia y diplomacia. Ella representaba al pueblo Poguatán y todos la llamaban la princesa India. Pocahontas era increíblemente cortés con todos estos nuevos ingleses y representó a su tribu lo mejor que pudo. Incluso llegó a conocer a la reina Ana y al rey James quienes después de esto más nunca volvieron a ver a los nativos americanos de la misma forma. Incluso pudieron darse cuenta de que estos seres sí tenían almas y comenzaron a abogar por una convivencia más pacífica entre los colonos del nuevo mundo y los nativos. Unos meses después tras haber llegado a Inglaterra John Smith decidió pasar a visitar. Para entonces Pocahontas ya se había enterado de todas las mentiras e historias ficticias que Smith le había contado a la reina y que además incluso había escrito que tenía una supuesta amistad con ella. De hecho Pocahontas daba por muerto a John Smith después de que lo habían arrestado por haber hecho lo que le hizo a las aldeas. No tenía idea de que Smith había estado usando su nombre para crear un universo paralelo donde toda su tribu era descrita como un montón de salvajes y donde ella era la única persona con la esperanza de tener un alma. Un bestseller basado en puras mentiras y manchado con la sangre de inocentes. Llena de iras Pocahontas incluso llegó a enfrentarse con John Smith y le dijo que la apartara de su familia por el bien de su propia gloria. Ella le dijo, tus compatriotas mentirán mucho. Como les dijimos antes, John Rolfe era dueño del cultivo de tabaco en Virginia pero vivía en Inglaterra y desde allí gestionaba el envío de sus productos. Los barcos de Rolfe iban y venían a Virginia regularmente por lo que Pocahontas le rogó que la dejara regresar a casa en una de esas embarcaciones. Mientras más aprendía a hablar inglés, la verdad es que ella se volvía más peligrosa para los que la capturaron y para todos los que habían mentido en cuanto a ella. A medida que fue pasando el tiempo, era posible que expusiera y explicara la verdad sobre muchas de estas cosas. Entonces, en 1617, cuando su hijo tenía dos años, Rolfe finalmente accedió a llevarlos de vuelta para visitar a su familia. Pero no pasó mucho tiempo desde que zarparon cuando Pocahontas contrajo una misteriosa enfermedad de la que no se recuperó y eventualmente murió en alta mar. Aunque no existe registro alguno de qué fue lo que la mató, la mayoría asumió que se trataba de alguna de estas enfermedades a la que los ingleses ya eran inmunes. En ese momento, la verdad es que nadie se atrevió a sugerir que pudo tratarse de alguna jugada sucia. Cuando murió, redireccionaron el barco y regresaron a Inglaterra. Finalmente, Pocahontas fue enterrada en la iglesia de San Jorge en Gravesand. Rolfe pudo haberse dado el lujo de darle a su esposa el mejor de los funerales que el dinero pudiese comprar. Pero en cambio, le dio un entierro digno de indigentes, en una tumba sin nombre. El joven Tomás, su hijo, estaba enfermo con la misma enfermedad que había matado a su madre. Y en lugar de ayudar a cuidar a su hijo para que mejorara su salud y en lugar de ayudarlo a sobrellevar el trauma que implica perder a su madre, John Rolfe simplemente lo dejó bajo el cuidado de un tipo cualquiera llamado Sir Lewis Stockley y simplemente decidió regresar a Virginia y dejarlo ahí. Y bueno, si hay algo que sepamos bien en la actualidad es que dejar a niños a cargo de extraños y sin sus padres siempre ha funcionado de maravilla. Nada malo puede salir de eso. Aún así, Tomás logró recuperarse por completo. Pero le había quedado claro que John Rolfe ya no quería tener nada que ver con él. En su mente sabía que de igual forma probablemente ni siquiera era su hijo biológico y parecía que tampoco sentía ningún amor paternal hacia él. El hermano de John, Henry Rolfe, de alguna manera se enteró de que su sobrino estaba siendo cuidado por un tal Lewis Stockley y rápidamente tomó acciones para tener la custodia del niño. Henry estaba sorprendido por lo frío y dispuesto que estuvo su hermano para dejar abandonado a su propio hijo con un completo desconocido. A pesar de que John era rico por el cultivo de tabaco, se negó a darle dinero a su hermano para mantener a Tomás. Henry Rolfe entonces decidió acudir a la corte y allí demandar a su hermano John, exigiendo que su sobrino se quedara con una parte de sus ingresos. John Rolfe nunca tuvo otros descendientes, así que cuando murió, Tomás heredó el cultivo de tabaco en Virginia a sus 20 años de edad. Esta era la primera vez que Tomás Rolfe, el hijo de Pocahontas, regresaba a Virginia desde Inglaterra. Ahora, como un terrateniente adinerado, tenía que aprender sobre el negocio del cultivo de tabaco. Además, se convirtió en un teniente de la colonia de Jamstown. Tomás creció escuchando las historias de su madre, Pocahontas, y sabía que su abuelo, su media hermana, sus tíos y tías se habrían encantado de conocerlo. Pero para ese momento se habían dado varias guerras y conflictos entre los nativos americanos y los colonos. Y ahora había reglas muy estrictas de no interacción entre los colonos y los nativos. Tomás Rolfe le pidió al gobernador de Virginia que lo dejara conocer a su familia, pero su solicitud fue denegada. Así que simplemente vivió entre los colonos ingleses de Jamstown por el resto de sus tiempos. Si en algún momento Tomás llegó a hablar con sus familiares, tuvo que haber sido en secreto y obviamente no debió haber quedado ningún registro al respecto. Entonces sí, esta fue una historia increíblemente trágica y francamente un poco irritante. Nos hubiese gustado escuchar un final feliz, pero lamentablemente la vida a veces es dura. Ahora, si no fuera por la resistencia y la fuerza de Pocahontas, esta historia podría haber sido mucho peor. Se trató de alguien tan especial que pudo demostrarle a los ingleses que los nativos sí que tenían almas y sí que eran dignos de entenderse con su cultura. Si hay algo de luz en esta historia oscura, es que Pocahontas se convirtió en un ícono muy querido durante cientos de años. A pesar de todas las imprecisiones históricas, las películas también inspiran amor y nos invitan a comprender más de cerca la cultura nativa americana. En lugar de centrarse en las partes más oscuras de la historia de Pocahontas, el mundo simplemente ha preferido celebrar sus mejores cualidades, su empatía, su amabilidad y su diplomacia. Ella eligió abrazar el nombre que se dio a sí misma, la Alegre, porque al final del día siguió siendo quien realmente era. Espero que dentro de lo trágica de la historia hayan podido disfrutar de este video. No olviden darle un me gusta y suscribirse. Estamos muy pendientes de todos los que nos comentan, así que cualquier cosa que quieran decirnos, preguntarnos o simplemente sugerirnos, no olviden dejarla en los comentarios. Muchas gracias por vernos.